Un festival que empezó, aunque estamos hablando del 25 aniversario, no empezó hace 25 años, empezó en el año 1989, hubo un periodo en el que no se celebró, un año 1989 en el que la Asociación Al-Ándalus se decidió a comenzar con esta aventura, una aventura que ha durado mucho tiempo, creo que pocos eventos hay en Aguilar hasta el momento que hayan durado el tiempo que lleva el Festival de Folclore Ciudad de Aguilar. Empezó no aquí en el Llano de la Cruz, sino en lo que entonces llamábamos el Anfiteatro del Castillo, todavía muchos lo llamamos así, el Teatro al Aire Libre del Cerro del Castillo, que además llevaba muy poquito tiempo recuperado para la celebración de actos culturales, de recitales o también de actuaciones musicales. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!